¿Cuál es tu nombre? Dime tu nombre. Hermes. ¿En qué equipo juegas? En la H. Fútbol aficionado, ¿no? ¿Soy bolivianos? Los únicos que hay en el torneo. Está bien, ¿no? Yo creo que eso es un grado. Ahora el que venga estará después de ustedes. ¿De qué juegas, amigo? Yo juego de Central. De Central. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Ha jugado hace un rato? Que te hemos grabado en televisión además. ¿Cómo habéis quedado? Esa es más difícil ya, Carlos. ¿Tres? ¿Ocho? ¿Quién ha ganado? La H. Ah, la H. Hombre, entonces está ahí de enhorabuena, ¿no? La temporada, ¿cómo va? ¿Cómo va esto? ¿Váis primero con todo ganado? Sí. Eso ya es otro grado más. Ya tenemos dos bolivianos en el deporte, en el fútbol aficionado. El que juega es chulo, él no juega. Él no corre. ¿No? Es tu hermano, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama? Yo me llamo Egalo Suárez. Egalo Suárez. ¿Y qué tal? ¿Cómo ve el fútbol? ¿Ha jugado fútbol antes? Yo. De toda la vida, ¿o no? El fútbol es mi vida. Ah, ¿sí? ¿Ha sido usted quizás profesional? ¿Ha jugado en algún equipo? Sí. Sí. En mi país. ¿Y qué tal? Bien. Tuvo que dejarlo, punto. Lo dejó por años, por edad. Hasta ahí, ¿no? Pues nada, bienvenido y que esto dure mucho tiempo. ¿Cuántos años lleva? Lleva yo unos cuantos años jugando fútbol, ¿no? Eh, ocho años vamos. Ocho añitos ya, jugando en la línea. Aquí en la línea. En aficionado. ¿Usted está soltero, casado? Casado. Casado. ¿Y la parienta qué dice a todo esto? Ahí, peleando con la parienta. ¿Sí? Qué fuerte. Muy bien. Oiga, muchas gracias, ¿vale? Ya lo veréis, ya lo veréis en la página. Hasta luego. Bien, gracias. Mira. Mira.